Dios me los bendiga, en el día de hoy venimos con un nuevo tutorial, un nuevo video familia espero que estén atentos a este video, marcamos la primera línea guía, en este caso vamos a hacerlo aquí aquí mismo, marcamos a esta altura, marcamos bien, pasamos bien esa guía aquí en la parte de abajo para cuando pasemos la navaja o el shaver no se nos vaya a crear más líneas lo hacemos aquí hasta la parte de atrás de la oreja, a un dedo y aquí a un dedito y medio, familia, hasta la parte de atrás de la oreja miren acá, un dedito aquí en la parte de la oreja, hacemos la línea hasta aquí vamos a activar un dedito aquí, en esta parte de aquí, a un dedo en la parte de la oreja y la llevamos hasta aquí, vamos a hacer el 7 vamos a hacer el 7 aquí, espero que estén atentos al video y danos pasos para que lo puedan revisar fácilmente abrimos la palanca totalmente de esta máquina, totalmente la palanca y creamos una línea por encima de la línea de la trimmer miren fácilmente, a un dedito también y rápidamente vamos haciendo este corte aquí lo llevamos hasta la parte de atrás también, hacemos lo mismo cogemos y a un dedito, más o menos de un dedito, en la parte de atrás le damos la siguiente línea y lo llevamos todo, aquí todo, que se vaya parejito, que se vaya parejito parejito para que, para que vayas eliminando esas líneas acorde de lo que vayas haciendo fácilmente, vas limpiando enseguida y vas creando la siguiente línea aquí está ya, llevasteis, hiciste la línea de la trimmer y la línea de la cero palanca abierta que vamos a hacer ahora en seguida, vamos a utilizar la guía número uno, palanca totalmente abierta aquí mismo, palanca totalmente abierta y vamos a hacer el mismo procedimiento ahorita y en este caso lo va a llevar hasta acá arribita hasta la línea de la, del cerquillo la llevo hasta la parte de atrás limpiamos bien siempre, le recuerdo siempre limpiar para que el cliente no se nos incomode en el momento de que estemos haciendo ese cuerpo entonces, aquí hacemos los mismos procedimientos y llevamos esta línea hasta aquí nos ayudamos con este, en este caso con la esquina de la máquina con la esquina de la máquina en la parte de este lado entonces, ya tenemos la línea de la trimmer la línea de la cero palanca abierta y la línea de la uno palanca abierta fácilmente hicimos estas tres, vamos a eliminar las otras tres líneas que están aquí la de la trimmer, cero palanca abierta y la de la una y media aquí se va a hacer una línea, entonces lo vamos a hacer vamos a marcar enseguida la parte de atrás en este caso limpiamos y, exacto limpiamos aquí vamos a marcar enseguida la parte de atrás para que se vaya viendo este desvanecido aquí marcamos un poquito en B eso con nuestra trimmer ya sea nuestra trimmer o nuestra patillera bueno, vamos a eliminar ahora en lo que es esta línea que está aquí la línea de la trimmer ¿cómo la eliminamos? fácilmente en dos pasos vamos a eliminarla bueno, en este caso la voy a eliminar con otra máquina ya sea con esta ¿por qué? porque tengo esta máquina pero esta máquina no la tengo al ras como las cuchillas pegaditas como la tienen esta entonces voy a eliminarla con esta porque con esta se me va a dificultar ya que esta máquina no tengo la máquina al ras sino que no está al ras está un poquito más abajo entonces con esta la voy a eliminar más fácil ¿por qué? porque esta está al ras entonces es muy importante tener la máquina al ras entonces coloco la máquina a la mitad la máquina a la mitad y la voy a pasar solo donde se dé la línea de abajo la línea de la trimmer la primera línea que ya hicimos miren aquí nos avivamos con las esquinas y por eso es que le estoy diciendo que la alineamos con esta con esta máquina porque la otra máquina no tiene las cuchillas al ras entonces la hago más fácil de esta manera entonces de esta manera la hago más fácil porque con la otra máquina si la puedo eliminar pero se me va a complicar más y más y se me va a quedar unos detallitos por ahí porque ya que esa máquina no me llega al ras entonces cierro totalmente la palanca ahora y voy a pasarla ahí mismito abajito donde se ve la linecita donde usted vea la linecita ahí la van a pasar bueno aquí pasamos lo más importante es eliminar esta línea primero que todo con mucho cuidado sin subirse hasta la línea de arriba porque si te subes vas a complicar el corte desvanecido y ahí ande vienen los ayayay que no vamos a eliminar esa línea que yo no puedo que no puedo eliminarla que no sé qué pasa será la máquina y es porque a veces te complicas y subes el corte la guía la sube hasta acá hasta arriba y entonces complicas ese desvanecido ese corte bueno aquí ya eliminamos ya totalmente la línea de la trimmer entonces ¿qué nos queda ahora? nos queda eliminar esta línea que está aquí vamos a eliminar enseguida esta línea que está aquí ¿cómo la vamos a eliminar la línea de la panca abierta? con esta guía rápidamente con esta guía la 0.5 la que tiene la que le baja la que le sigue bajando la que le sigue a la 1 esta delgadita miren insertamos bien y colocamos esa máquina a la mitad enseguida voy a colocar a la mitad enseguida porque yo sé que con esta la voy a eliminar un poquito más abajo de la mitad como ustedes vean entonces pasamos la guía pero no la voy a pasar hasta la línea de arriba miren no la pasemos hasta acá mucho cuidado con esto que pasarla hasta la línea de arriba ¿por qué? porque después se nos complica el desvanecido y vamos a crear otra línea miren que la línea se va desdebilitando enseguida apenas la paso entonces muy importante este paso no subirla hasta la línea de arriba porque se nos complica el corte ojo que le estoy diciendo que no nos pasemos hasta la línea de arriba aquí nos ayudamos con las esquinas muy importante las esquinas de la máquina pero sin pasarse hasta la línea de arriba para no complicar ese corte ojo a este dato no lo lleven hasta la línea de arriba entonces miren que la línea se debilitó enseguida apenas yo pasé esa guía ¿qué vamos a hacer ahora? nos queda esta línea que está aquí nos queda apenas pasamos esa guía pero ¿cómo la vamos a eliminar? aquí vea cerramos totalmente la palanca y ya las cuchillas quedan ahí entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a pasarla solo donde se ve esa línea pendiente mucha atención no se suba más ahora tiene que pasarla más abajito solo donde se ve en la línea ¿para qué? para poder eliminarla miren cómo vamos alineando eso por paso paso por paso sin desesperarte llevar siempre un corte limpio que esto se vea limpio para que tú puedas ver que no se vea cabello por aquí para que tú puedas ver qué es lo que estás cortando en cabello entonces a veces hay barberos que tienen todo esto sucio la cara sucia del cliente entonces eso se complica también porque el cliente se desespera se lo mueve y siempre hay que tratar de tener al cliente limpiecito para que no se mueva para que no le estorbe el cabello es importante ese dato ahí anótenlo 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 lápiz y cuaderno miren que ya la línea enseguida cambió se eliminó se eliminó enseguida pero yo pasé esa guía la pasé totalmente cerrada miren entonces atento a estos pasos repite el video velo de nuevo para que para que puedas aprender estos pasos si no me has seguido familia te recuerdo dale a la campanita para que me sigas para que vean más videos más tutoriales para que puedas aprender unos nuevos tips entonces vamos a seguir vamos a compartir para que lleguen más personas que también quieren aprender lo que esté lindo arte entonces entonces que nos queda ahora vamos a eliminar esta línea que está aquí y a conectar con la parte de arriba con la parte de los laterales entonces fácilmente peinamos hacia abajo recuerdo les recuerdo siempre peinar este cabellito siempre aquí porque él lleva una linecita entonces vamos a peinar todo el cabello que podemos peinar hacia abajo y aquí hacia este lado hacia donde va el cabello ¿para qué? para 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 que para conectar conectar para que cuando él se peine se echa agua el cabello siempre va a cogerse abajo porque si tú no peinas hacia acá o hacia arriba y le pasas en la máquina entonces cuando él baja el cabello se le va a ver la línea entonces muy importante siempre peinar cuando estés haciendo el corte hacia donde vas hacia donde va el cabello hacia donde va el cabello entonces bueno en este caso aquí para alinear esta línea que está aquí aquí voy a pasar la guía número 2 la guía número 2 balanca totalmente cerrada en este caso aquí pasamos la guía número 2 totalmente cerrada aquí paso la guía número 2 porque aquí no tiene abundante de cabello entonces aquí va la linecita ya la vamos a hacer enseguida para que ustedes vean entonces miren aquí pasamos la guía número 2 y enseguida con el top con la partecita de arriba aquí tiene más cabello entonces yo puedo como aquí tiene más cabello abundante de cabello que vamos a hacer primero voy a utilizar la guía número 3 en la parte de atrás ¿para qué? porque tiene más cabello entonces paso la guía la hago en forma de cucharejo y con las esquinas de la máquina miren ¿para qué? porque yo sé que con la 3 voy a conectar con la 2 no conectaba sino que rebajaba más cabello entonces es muy importante tener esto en cuenta que si tiene bastante cabello pasar la guía correcta la que puedes pasar ahí porque si pasas una más bajita lo que vas a hacer es hacer una división en esta parte entonces miren que yo pasé enseguida lo que fue la guía número 3 porque tenía más cabello que la parte de aquí muy importante este dato familia ojo ojo familia a este dato miren que pasé enseguida pasé lo que fue la guía número 3 y ahora si voy a pasar ahora aquí aquí pasa la guía número 2 ahora enseguida voy a pasar aquí la guía número 2 y la voy a pasar ¿por qué? porque ya hice la conexión con la guía número 3 entonces vamos a pasar la guía número 2 en este caso la paso aquí y miren enseguida conectamos ese cabello miren lo fácil muy fácil muy pendiente a estos pasos que te cabe dar aquí ¿por qué? es muy importante porque para hacer las conexiones del cabello con las partes laterales con la parte en la parte de arriba y la parte lateral que es este lado muy importante entonces ¿qué vamos a hacer ahora? bueno ya pasamos en la guía número 2 vamos a hacer ahora vamos a conectar esa guía número 2 esto esto que se ve aquí ya conectamos en la parte de arriba en la parte de la lateral entonces ¿ahora qué? vamos a eliminar esta linecita que se ve aquí no se ve mucho yo la puedo dejar así pero vamos a detallar este corte bien pasándola 1.5 por aquí ¿para qué? para eliminar esa línea que no se ve casi pero ahí se ve se ve una sombrita entonces para que el corte lo que sea perfecto perfecto entonces la guía número 1.5 que es esta la paso palanca abierta palanca abierta la paso por aquí miren miren para que para detallar estamos detallando el corte aquí en este caso estamos detallando miren y miren de enseguida ahí cerramos un poquito más la palanca y conectamos más y miren que ya ese corte lo realizamos miren que ahí se ve un desvanecido no te vayas pero mira ya conectamos ya bien creo que ahí está bien si ahí conectamos ya tenemos el desvanecido listo ¿qué vamos a hacer ahora? no te vayas ahí no te despegues porque vamos a hacer la linecita marcamos el cerquillo y marcamos la parte y desvanecemos este pedacito aquí entonces quédate hasta el final del video y mira los pasos mira como va a quedarte este corte vamos a seguir ahora colocamos un separador muy importante tener este separador aquí cómprenlo si no lo tienen no sé que algunos de pronto no lo conocen el separador y es muy importante comprar los dos o tres para separar los cabellos en el momento que tú no vayas a separar es muy importante también porque no estés agarrando el cabello con la mano entonces te invito a que también te ayudes con el separador muy importante detenerlo y miren aquí separamos bien y como les tenía diciendo ahorita peinamos hacia abajo el cabello peinamos hacia abajo el cabello peinamos hacia abajo y ahí no se va de línea entonces marco la frente o el cerquillo miren del medio muy importante marcar del medio hacia un lado para que te quede ese cerquillo bien marcado trata de que no de no meter el cerquillo tanto para que el cliente no se vea tan frentón o no cuando le vaya creciendo los días el cabello no se le vea un grisecito ahí entonces tratemos de que no de no marcar tanto el cerquillo en la frente y no meterlo tanto hay personas que no les gusta eso después de los días que le crece el cabello no les gusta como le queda eso ahí entonces vamos a hacer el ejercicio de la goda de aquí del cerquillo vamos a hacer lo que necesita bien seguido marcamos bien esa línea esa línea recta es muy importante marcar en este caso la línea marca en la parte de arriba la marca bien definida la definen bien en la parte de arriba y después definen un poquito más en la parte de abajo sin ancharla mucho esto es más que todo de pulso entonces miren bueno aquí tenemos ya la linecita que acabamos de hacer y el desvanecido bueno que vamos a hacer ahora vamos a marcarla vamos a marcarla fácilmente la marcamos en este caso aquí voy a pasar el chévere bueno si quiera pasar aquí la cuchillita la puede pasar vamos a pasar la chévere que la tengo aquí aprovechar desvanezco aquí el poquito de cabello como no es mucho entonces no voy a no voy a pasar la lavada sino y no voy a pasar la chévere miren entonces aquí pasa la chévere un poquito para que me realce ese cabello se da un poquito más blanquito la parte de abajo miren cuando uno pasa la chévere el corte se aliveta salta más lo que es desvanecido hay que saber pasar la chévere el momento miren bueno nomás quería pasar el chévere ahí ahí resaltó un poco más el corte se ve más líquido entonces que seguimos haciendo aquí vamos a pasar lo que es la navajita aquí en la parte de la rayita y salimos pinturas de corte miren como ha quedado este cortecito aquí ya líquido bello bello espero que se aprendan esos pasos está técnicador recuerden si no me están subiendo sígueme sígueme para que vean más videos dale a la campanita dale a la campanita para que puedas ver las notificaciones de los videos que estamos subiendo todos los días a diario un día por medio entonces pendiente al canal a este canal tu canal pendiente para que abre la campanita para que lleguen más personas también y vean todos los días los videos que estamos subiendo no te pierdas ningún video estos tutoriales te pueden servir si estás estudiando en la barbería si quieres aprender desde aquí lo puedes hacer en este caso voy a aplicar un poquito de agua bueno el que quiera aplicar Chevinger lo puede hacer no hay problema yo aplico aquí agüita nada más aquí aplico un poquito de papel carbón aquí no más para qué para el corte para que me resalte solamente aquí porque aquí se ve bien no hay necesidad de echarle color ni nada no le echado color miren que está es está legal el corte entonces no le he aplicado nada de color solamente aquí en la parte del cerquillo aquí no más siempre me gusta echarle no más aquí pasamos bien esta navaja aquí estiramos la piel y la pasamos con mucho cuidado para no cortar al cliente con mucho cuidado recuerden siempre la precaución de cuando vayan a pasar esa navajita entonces bueno ahí tenemos el corte ya vamos a repasar lo que es la rayita con mucho cuidado sin pasarse para no enganchar de pronto esa línea mucho sino ahí que se vea la entradita un poquito gruesa y la parte de atrás más delgada siempre ayudándote con el dedo de arriba miren con el dedito de arriba ayuda a estirar la piel y pasar la navaja con mucho cuidado aquí un poquito de concentración un poquito de respiración aguantando un poquito de respiración para que esa línea quede lo más perfecta que tú puedas hacer ahí no sube casi porque ahí está la cámara está un poquito abajo entonces aquí andamos hacia abajo y terminamos lo que es este corte bueno miren aquí marcamos solamente vamos a marcar aquí una pantecita de aquí voy a marcar más entonces familia 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 recuerdos recuerdos te recuerdo miren como acabaste el corte ni tío familia ni tío familia espero que nos apoye con este video creo que te haya gustado este video dale like comenta y comparte y síganos para más videos yo los bendiga y nos vemos en un próximo video adiós Gracias.